La primera gran grada, el primer gran salto que se dio hacia el arte moderno es de este grupo de la generación del 40, de la cual mi abuelo se sentía muy orgulloso de pertenecer. Creo que si Mena hubiera tenido otros 50 años más de vida para producir, no hubiera otros artistas en ningún lugar porque él hubiera llenado Guatemala de obra. La cantidad de dibujos que hizo fue increíble y la cantidad de dibujos que destruyó es de veras también increíble. Es un artista que junto con autores como Dagoberto Vázquez, como Juan Antonio Franco, como Roberto González Goyri, construyen una estructura teórica y práctica de las artes que va a marcar el resto del siglo XX y todavía algunos artistas activos en el siglo XXI. En 1949, cuando él regresa de Chile, se le nombra como el primer decorador de museos de Guatemala. Había que empezar de cero, no había nada, no era no solo el puesto, sino en términos generales, todo estaba empezando. Él empezó haciendo algunos dioramas y algunos murales que durante mucho tiempo ilustraron algunos de los museos en Guatemala. Hay murales en espacios emblemáticos como el edificio del Museo de Historia en Antigua, el del Libro Antiguo en Antigua. O sea, el tipo tenía una capacidad de trabajo que equivale al de tres o cuatro artistas más. Fue pegando con don Antonio Tejeda Fonseca y don Gustavo Espinoza y empezó a visitar los sitios arqueológicos. Él tenía la ventaja de que era artista y en ese entonces la fotografía era mucho más complicada. Entonces, muchos de los detalles y trabajos que había que documentar, había que documentarlos con dibujos en los sitios arqueológicos. Se usaban técnicas como el desgrafiado y a mi abuelito le tocaba subirse en los andamios, por ejemplo, en el Templo 6 de Etical, hacer el desgrafiado de la crestería del templo para después entregársela a personajes como Enrique Berlín para que ellos trataran de descifrar los glifos y tener de primera mano un dibujo. Entonces, la habilidad artística de poder dibujarlo le dio la entrada al mundo de la arqueología y así fue como se fue contagiando y aprendiendo. Es ahí donde él obtiene una tercera formación. Ya no la Escuela de Artes Plásticas, ya no es Chile, sino son los mayas a través de lo que él está mirando, a través de lo que él está percibiendo. Incluso llegó a desarrollar maneras artesanales ancestrales para poder trabajar escultura o trabajar alguna otra expresión que él quisiera. Encontró a través de esas exploraciones un respeto a lo guatemalteco como pocos. Claro, a veces sus documentos o las cosas que hay publicadas lo expresan con el lenguaje de su tiempo, sin todas las delicadezas y todos los cuidados que hay que tener ahora con el lenguaje, pero no es porque haya racismo o algo, sino todo lo contrario. Hay un respeto a lo que miraba, a lo que percibía y creo que de alguna forma una añoranza de ser, un deseo de pertenecer a esa cultura a través de lo que estaba produciendo artísticamente. Al final, pues, se embuyó mucho en el tema histórico-arqueológico al punto que, pues, llegó a ser director del Museo de Arqueología. Fundador del Museo Nacional de Arte Moderno, es fundador del Museo de Historia Colonial de Antigua Guatemala. La caricatura tiene ese tema que es muy de periodo, muy de época, pero la colección de Fumba es grande, ilustra personajes de arte, ilustra personajes de la vida cotidiana y de la historia de Guatemala. Conocemos muchas obras de él de dibujo y de pintura, sin embargo, él se consideraba ante todo escultor. En su cédula, cada vez que comparecía un contrato, cuando había necesidad de identificar la profesión, él indicaba que era escultor. Eso es importante, creo yo. No lo necesitamos a él físicamente para tener su presencia, porque su obra le representa. Y no necesita de un panfleto o de un libro o de nada. La obra habla por sí sola. La E es distinta. Veamos una... Mira esta E. Esta es una Sigma y esta es una Epsilon. Entonces, la firma fue evolucionando y los primeros trabajos son con esta firma. Yo creo que ese es el mayor legado, o sea, que sí se puede hacer arte, no tenemos que copiar el arte maya, podemos inspirarnos en él y podemos hacer un arte muy guatemalteco, muy propio. Se basaba en lo que la luz le ofrecía y luego iba quitando detalles hasta dejar en la mínima expresión. Lo miraba a trabajar en la casa, dibujando sobre todo, era dibujar. Mañana, tarde y noche, mientras platicaba por teléfono, mientras pensaba, mientras leía, había algo de la lectura que lo inspiraba y tomaba y se dedicaba a pintar, a dibujar. Tenía una mano muy refinada y entonces las figuras surgían casi espontáneamente a partir de las referencias que tenía. Su gran amor, la mujer, como género. Entonces, está representada en todas las formas que podamos imaginar. Fuentes de inspiración, la mitología, por supuesto. Historia, la historia local, la historia extranjera. Viajó, vio muchas cosas. Entonces, eso le daba la potestad de poder crear a partir de lo que conocía. Lo que ellos hacían era trabajar positivamente. Además, se nutrían junto con otros artistas que pertenecían a otros estadios de expresión, como el teatro, como la danza, como la literatura, la música. O sea, era un conglomerado muy completo que rompe los métodos tradicionales de pintura o las expresiones tradicionales de pintura en un momento muy especial porque no existía un mercado del arte. Y atreverse a romper lo que la poca clientela que existía en ese momento podía comprar era ser muy valiente. Gracias. 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 Gracias.